Antonio Castro, vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol desde 2009, está en Buenos Aires para tratar de convencer a los miembros del Comité Olímpico Internacional de volver a incluir el deporte de sus amores como deporte olímpico. Con los auriculares, escuchó la pregunta de un periodista que cuestionaba si su presencia como hijo del líder cubano Fidel Castro, a quien llamó de dictador, sería positiva para el objetivo. Don Porter, presidente de la Federación Internacional de Softball, desestimó la pregunta. Alegó que Tony Castro es un gran atleta involucrado en el deporte durante varios años. Dijo además que no era momento de hablar de política y repitió que Tony era un gran representante del deporte. El béisbol dejó de tener condición de deporte olímpico en Londres 2012. Castro recordó que ese es el objetivo de su lucha aquí. Estamos en un momento para hablar del béisbol y lo bello que resultaría para esos deportes regresar a nuestro amado movimiento olímpico. De todas formas, Antonio Castro, uno de los nueve hijos de Fidel, admitió que su nombre le da reconocimiento y le facilitó el contacto con los miembros del Comité Olímpico Internacional que el domingo decidirán qué nuevo deporte entrará en el olimpismo para 2020.